Ahora vamos a disfrutar de la playa, pero lo que ustedes ya vieron en el título es que tenemos el super carro. Les voy a presentar mi bebé, caramba. ¡Ay, qué belleza! Chicos, me toca correr porque se va a acabar el tiempo del parqueadero y si no llegamos nos van a poner un ticket y está a tierra, está súper caliente. Caliente, caliente, caliente. Si alguna vez lo estuve allí. ¡Hola, mis chicos lindos! ¡Miren! Estamos felices en la playa, ahora la van a ver, ahora que andemos rápido, estamos aquí en pleno Converche. ¿Estás algo así? Sí, pero es que hacían un mall. Busqué el mall. Ah, el mall que es. ¿Dónde era? Chicas, después de molestar tanto en el carro, nos hemos bajado un momentico para tomarnos algo, como un helado, un smoothie, no sé, un smoothie. Y me iré a donde hemos llegado, hemos llegado a un mall súper hermoso, pero eso en la Florida, como que donde uno pare, uno se sorprende, se sorprende cosas así súper maravillosas. Chicos, me tocó cogerme el cabello. Yo creo porque la verdad, el viento no me dejaba. Ahora dicen, ya se consiguió el marrano ahí. Aquí tenemos al capo. Me cogieron aquí, miren, a ellos hay que saber todo azul precioso. Esto es la Florida, la Florida Beach. Ya saben, próximos videos. Aquí cobran en Miami Beach 2 dólares por hora, así para que lo tengan muy en cuenta. Y aquí estamos con el bello, caramba, caramba, vamos a ver. No les puedo mostrar mucho así ya, aparte de lo que les mostré, porque no puedo estar grabando y manejando y todo. Pero por ahora les muestro esta belleza, miren, ñam, 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 ñam. Interrumpo para decirles que este video también fue gracias a Interprise, el cual nos ayudó para que fuera esto una parte posible. Entonces ya podemos andar tranquilos. Entonces les cuento que es mucho mejor alquilar carro en Miami porque así te puedes mover para todo lado, lo dejas ahí estacionadito. Por lo menos yo me estoy quedando en un lugar que es más así de las afueras. Entonces así no me preocupo, cojo el carro y me voy de noche, mientras que el tren para salir a las afueras a las 7 de la noche se acaba. Así que es mucho mejor alquilar carro. Chicos, algo que me encantan muchísimo las playas de Estados Unidos y bueno, las del mundo entero es de que normalmente son playas públicas, o sea, todo el mundo puede entrar. Entonces nunca hay como excepción de personas ricas, personas pobres, no, sino que todos podemos disfrutar. Ya si tienen algo más de dinero pueden ir al frente donde ahorita sí cansa. ¿Cómo se tiran los pies? Eso cansa on trees, pero les cuento que ahorita nos iremos a comer una comida deliciosa. Vamos a buscar que sea económica, no tan costosa, pero pues bueno, para disfrutar se dijo. Bueno, ahora sí seguiré yo acá caminando cansada. Chicos, si me ven aquí, aquí me tengo que agachar un poco para que ustedes me vean, pero les cuento que esto es fantástico, o sea, es maravilloso. No se olviden de traer vestido de baño porque puede meterse, salirse, siempre se seca uno con el solcito que está haciendo. Son como las 6 y media de la tarde y hasta ahora no pega tanto el sol, pero sí es un fresco y a la vez hace calorcito, o sea, que como que es la mejor hora que les recomiendo. No olviden de suscribirse en la parte de abajito y bueno, continuamos con el video. ¡Gracias! 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 No, no, no. Mis chicos hermosos los estoy sacando a pasear aquí conmigo. Les toca ver así, pero ahí van viendo más o menos Miami mientras yo manejo. En media milla gira a la izquierda con dirección a Biscayne Boulevard. Y hoy hay una oportunidad. Chicos, les cuento que ya hemos llegado aquí a Wynwood, que es el centro turístico, digamos, más visitado en sentido de los bloggers e Instagram en Miami. ¿Por qué? Porque tiene toda esa belleza que ustedes están viendo acá atrás, la cual todas las personas pueden venir a tomarse una foto, entonces hacen como algo más como tipo, no sé, tipo extraño, tipo Instagram. Entonces la gente por eso es que le encanta venir a este lugar. Así que acá les muestro un tricito como a... Está hermosa. Un beso y no olviden de suscribirse en la partecita de abajo y aparte de todo de darle un like. ¿Para qué? Para que se vea que el video les gustó. Un besito, un abrazo y ahora sí, acompáñenme. Ya les cuento. ¿Qué? Le he pasado muy bueno. Gracias a ustedes por hacer que me nazca ir a viajar, ir a conocer para mostrarles a ustedes. En serio, los amo mucho. Les deseo que Dios los bendiga. Ya estoy ahora cansada de que ubicar. Y para los que tienen carro ya saben que aquí el parqueadero solamente cuesta 3 dólares por hora Pero lo mínimo requerido son 2 horas por la playa, por esta playa porque no todas son así Pero miren hay parqueadero, lo pagas en la cabinita y todo bien Así se tanquea este bebé ¡Suscríbete al canal!